Pantera onca, nombre científico del felino más poderoso de las Américas. Un carnívoro oportunista por excelencia y pieza clave para la conservación de diversos hábitats. El jaguar es una figura suprema en la cosmovisión de múltiples culturas originarias de nuestro continente. Su presencia es un valioso indicador de la salud de los ecosistemas y su protección es un elemento focal para la conservación de hábitats sensibles así como de iniciativas de mitigación del cambio climático. En el pasado los jaguares se movían por un amplio territorio desde el centro de Argentina hasta el suroeste de los Estados Unidos, pero su hábitat ha sido fragmentado, la cacería los ha diezmado y se estima que hoy en día existen tan solo 30.000 jaguares en libertad, la mayor parte en la cuenca del Amazonas. Otros ecosistemas que aún albergan poblaciones de jaguares y cuya protección es crítica son el Corredor Biológico Mesoamericano, que abarca una extensión de 768.990 kilómetros cuadrados entre los países de México, Belice, Guatemala y Panamá, y la región Tumbes-Chocó-Magdalena, una de las zonas más biodiversas del planeta, que abarca desde el suroeste de Panamá hasta el noroeste de Perú, incluyendo extensas áreas de Colombia y Ecuador. El Corredor Biológico Mesoamericano se caracteriza por una alta diversidad de ecosistemas, albergando selvas tropicales, bosques nubosos, manglares, sabanas y zonas costeras, lo que lo convierte en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Por su parte, la región Tumbes-Chocó-Magdalena es una de las áreas más biodiversas del planeta, caracterizada por sus especies endémicas, su variedad de ecosistemas y su papel crucial en la conservación de la biodiversidad. A nivel continental, se están desarrollando esfuerzos de conservación, incluyendo la identificación de áreas prioritarias y corredores biológicos para preservar y conectar las poblaciones de jaguares. Uno de estos es el proyecto llamado Integrando el enfoque de paisajes en la conservación de la vida silvestre, con énfasis en jaguares, que ha desarrollado un plan regional para la conservación del jaguar hasta el 2030. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, trabaja actualmente en proyectos que apoyan la conservación de los hábitats de distribución de esta emblemática especie, como restauración de ecosistemas en siete áreas protegidas de Argentina, viviendo en armonía con la naturaleza, conectando la biodiversidad con los sistemas productivos en el paisaje del Corredor Altitudinal de Hualaca, Panamá, enfoque de paisaje sostenible amazónico en el sistema plurinacional de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de Bolivia, entre otros. Proteger al jaguar es también proteger la riqueza de la región más biodiversa del planeta. Por eso, como el Banco Verde de América Latina y el Caribe, CAF ha adoptado un enfoque ecosistémico en sus operaciones que responde no solo a las necesidades de los países, sino también a las de sus ecosistemas, estratégicos para la región, porque proveen servicios clave que garantizan los medios de vida de sus pobladores y estructuran un desarrollo sostenible. Ecosistemas transnacionales e interconectados entre sí y con otros ecosistemas hemisféricos, lo que presenta un reto y una oportunidad para generar una acción efectiva y promover la integración y la vertebración de territorios. Es fundamental trabajar con los países, el sector privado, la sociedad civil, instituciones científicas y académicas, y con las comunidades locales, especialmente los colectivos más vulnerables, para generar espacios de diálogo que permitan contribuir a la puesta en valor y gestión eficiente de este patrimonio natural de la región y de toda la humanidad. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. ¡Gracias!